Hola amigos, hoy quiero hablarles de la megafauna de Australia. Las cuevas de Naracoorte se encuentran en las idílicas tierras de viñedos de Australia Meridional a 4 horas de Adelaida. Por las carreteras solitarias, las vides prosperan en esta tierra roja que recubre una piedra caliza muy porosa. El paisaje es muy lindo, pero el terreno es muy traicionero porque está sembrado de agujeros. Muchos de ellos no son muy anchos, pero son profundos y se hunden en las más oscuras cavernas. Son como trampas, en ocasiones se han tragado a un canguro que iba saltando de noche. Un día de 1969, un buscador de fósiles novato llamado Rod Wells llegó a Naracoorte con la idea de explorar lo que entonces se conocía como la Cueva Victoria. Era una atracción turística con peldaños, pasamanos y luz eléctrica, pero Wells y otros seis compañeros se aventuraron más allá de lo que era el recorrido turístico, abriéndose paso por pasadizos oscuros y estrechos. Cuando de pronto percibieron la reveladora brisa que soplaba a través de una pared de piedras, supieron que del otro lado había una cámara. Wells y otro miembro del grupo entraron reptando en la enorme caverna. El extenso suelo de tierra roja estaba sembrado de objetos extraños. A Wells le llevó apenas un instante comprender lo que eran. Eran huesos, muchos huesos. Víctimas de los pozos trampa por todas partes. Esta cueva alberga los restos óseos de aproximadamente 45.000 animales. Algunos de los huesos más antiguos pertenecieron a criaturas mucho más grandes y temibles que cualquier integrante de la fauna australiana actual. Formaban parte de la antigua megafauna de Australia, animales enormes que habitaron esta gran isla durante el Pleistoceno. En yacimientos de todo el continente los científicos han encontrado fósiles de una serpiente gigante, un ave descomunal no voladora, una especie de wombat del tamaño de un rinoceronte y un canguro de dos metros de altura con la cara muy chata. También aparecieron restos de una criatura parecida a un tapir, una bestia similar a un hipopótamo, un lagarto de 6 metros de longitud que cazaba al acecho y se tragaba enteras a sus víctimas hasta la última pluma. Después de dominar sus ecosistemas, la megafauna australiana entró en una vertiginosa espiral de extinciones en la que murió prácticamente todo animal de más de 45 kilogramos de peso. ¿Qué fue exactamente lo que los mató? No lo sabemos. Con los ríos de tinta que han corrido sobre la extinción de los dinosaurios, es asombroso que no se haya escrito más sobre la megafauna del Pleistoceno, unas criaturas que aparte de alcanzar un tamaño espectacular, convivieron con los seres humanos. Ningún ser humano prehistórico arrojó nunca una lanza contra un tiranosaurio, excepto en las películas, pero nuestros antepasados cazaban mamuts y mastodontes. La desaparición de la megafauna de Norteamérica, mamuts, camellos, osos gigantes de cara corta, armadillos gigantes, alces, ciervos, gliptodontes, tigres, dientes de sable, lobos gigantes, perezosos terrestres gigantes y caballos, entre otros, se produjo hace unos 13.000 años o 10.000 años tal vez, poco después de la llegada del hombre al continente. En la década de 1960, el paleoecólogo Paul Martin formuló la hipótesis de una guerra relámpago. Según Martin, los humanos modernos hicieron estragos durante su expansión por América porque sus lanzas con puntas de piedra aniquilaron a unos animales que nunca se habían enfrentado con un depredador tecnológico. Pero la espiral de extinciones no fue total. En América del Norte quedaron el ciervo, el berrendo, el oso negro y una variedad de bisonte pequeño, al tiempo que el oso pardo y los recién llegados alces y guapitíes ampliaban su área de distribución. América del Sur conservó a los jaguares y a las llamas. En Australia, en cambio, el animal terrestre más grande de la fauna autóctona es el canguro rojo. Lo sucedido a la megafauna australiana es uno de los misterios paleontológicos más desconcertantes. Durante años, los científicos atribuyeron las extinciones al cambio climático. De hecho, ya hace un millón de años o más que Australia comenzó a ser más árida y la megafauna tuvo que adaptarse a un continente cada vez más abrazado por el sol y más desprovisto de vegetación. El paleontólogo australiano Tim Flannery sugiere que los humanos que llegaron al continente hace 50.000 años utilizaban el fuego para cazar, lo que provocó la deforestación y un profundo trastorno del ciclo hidrológico. Poco después de la invasión de este depredador tan inteligente que sabía fabricar utensilios. En 1994, Flannery publicó un libro en el que proponía que el ser humano en general es un nuevo tipo de animal en el planeta que es proclive a arruinar ecosistemas y a destruir su propio futuro. El libro de Flannery desató un gran debate porque muchos vieron en sus argumentos una crítica a los aborígenes australianos y también un poco de racismo. Flannery sostiene que las islas ofrecen una pista para resolver este misterio. Según él, algunas especies sobrevivieron en Tasmania hasta hace unos 40.000 años cuando el descenso del nivel del mar permitió a los humanos llegar a la isla. La situación es semejante a la de los mamuts en Siberia y los perezosos gigantes de América que también encontraron refugio en islas y sobrevivieron durante miles de años después de las grandes extinciones en el continente. Indudablemente este debate continuará durante años y años. ¿Qué fue lo que extinguió a la megafauna? Si fue el cambio climático, la mayor aridez, el cambio en la temperatura o si fue directamente la sobrecasa humana o bien la combinación de ambos factores. Bueno amigos, seguro ustedes tienen su propia opinión sobre el tema. Si quieren comentenme qué les parece. ¿Fue el hombre el que extinguió a la megafauna o fue el clima o fue una combinación de ambas cosas? Y si les gustó el vídeo nos volvemos a encontrar muy prontito. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.